Tú, has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, necesitas mis manos Mi cansancio que a otros descanse Amor que quiera seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Ansi eterna Ansi eterna De almas que esperan Amigo bueno Que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Señor, queremos darte gracias Porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia Seguros que tú estás con nosotros Por eso testificamos que aquí estás Dios está aquí Gracias Dios Tan cierto como el aire que respiro Alabado seas Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Jesús, mi salvador Jesús, mi salvador Jesús, mi salvador Jesús está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Se siente su presencia entre nosotros Espíritu Santo 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 Y a través de tu espíritu, continúas presente en medio de tu iglesia. Gracias, oh Trinidad Santa. Dios. Dios está aquí. Se siente su presencia. Siento como el aire y te respiro. Alábalo. Tan incierto como en la mañana, se le va a caer. Tan incierto que cuando le hable, después de hoy. Jesús, mi Salvador. Jesús está aquí. Me postro, Señor. Tan incierto como en el aire, te respiro. Tan incierto como en la mañana, se le va a caer. Tan incierto como en la mañana, se le va a caer. Ven, Espíritu Santo. Su Espíritu está aquí. Y llena la paz de la tierra. Se siente su presencia entre nosotros. El cielo salienta y sacrifica a vos. Se siente su espíritu de amor. Eres reves de santo. Santo, santo, santo. Santo eres. Santo, 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 santo. Santo eres. Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros. Hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros. Por eso, testificamos que aquí estás. Dios está aquí. Gracias, Dios. Tan incierto como en el aire, te respiro. Alabado seas. Tan incierto como en la mañana, se levanta el sol. Tan incierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Jesús, mi Salvador. Jesús, está aquí. Tan incierto como en el aire, te respiro. Sí, Señor. Tan incierto como en la mañana, se levanta el sol. Tan incierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Ven, espino, santo. Su espíritu está. Sopla, espíritu. Se siente su presencia entre nosotros. Espíritu y amor. Eres santo, 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 santo. Y adoramos, oh Dios. Dios, porque eres padre que nos ha creado, porque eres hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando, porque a través de tu espíritu, continúas presente en medio de tu iglesia. Gracias, oh Trinidad santo, 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 santo. Tan incierto como en la mañana, se levanta el sol. Tan incierto como en la mañana, se levanta el sol. Y adoramos, oh Dios. Y adoramos, oh Dios. Ven, espíritu santo. Su espíritu está. Y llena la paz de la tierra. Se siente su presencia entre nosotros. Sofla. El es que nos alienta y malgrita a vos. Se siente su espíritu de amor. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres tú. Gracias por ver el video. ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida, llenas tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana. Y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana. Llenas de amor, llenas de amor, mi vida cada día. Bienaventurada, bienaventurada intercesora. Nunca me abandones, madre mía. Con tus bendiciones cada día, ruega por mí para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. O gracias Señor por tu infinita misericordia. Por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión Que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer A lo cual yo repliqué Que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer A través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Señor Jesús Si tocara el borde de tu manto Si tocara el borde de tu manto Yo sanaría Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busque encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que él tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Oh, levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor Jesús Yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré, dígame Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Espíritu de Dios Ven a mí Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Ven a morar, Maranata Ven, Espíritu de Dios Llena mi ser, toma mi vida Ven, Espíritu de amor Ven a morar, Maranata Espíritu de Dios, ven a mí Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca mi corazón Espíritu de Dios, ven a mí Espíritu de Dios, ven a mí Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor Y de paz Espíritu de Dios, sáname Espíritu de Dios, sáname Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor Y de paz Dile Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor Y de paz Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame Díselo a Él, y Él lo va a hacer Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar Espíritu de Dios, ámame Espíritu de Dios, ámame Espíritu de Dios, ámame Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor Y de paz Espíritu de Dios, llénalo de amor Espíritu de Dios, llénalo de amor Ven, Espíritu de Dios, ven amor Maranata Te abro la puerta Te abro la puerta de mi corazón, te doy mi maldad, te doy mi dolor, te abro la puerta de mi corazón, te doy mi pasado, te doy mi dolor. Has morada en ti, Señor, has morada en ti, Señor, has morada en ti, Señor, quédate. Has morada en ti, Señor, has morada en ti, Señor, has morada en ti, Señor, quédate. Mi debilidad a ti te la doy y mi voluntad te entrego, Señor. Mi debilidad a ti te la doy y mi voluntad te entrego, Señor. Señor, has morada en ti, Señor, has morada en ti, Señor. Señor, has morada en ti, Señor, quédate. Señor, has morada en ti, Señor, has morada en ti, Señor, quédate. Señor, has morada en ti, Señor, quédate. Señor, has morada en ti, Señor, quédate. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón, ven, Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón, toca mi debilidad, toma todo lo que soy, pongo mi vida en tus manos, y mi fe, poco a poco llegas, a inundarme de tu luz, tú cambiarás mi pasado, cantaré, en Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón, ven, Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu, fluye, 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 espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer, fluye, aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses, fluye, fluye, Espíritu, fluye, fluye, aquí en mí, fluye, Espíritu, fluye, vas a decir ahora, sopla, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un soplo, es como viento, es como suave brisa, sopla, Espíritu Santo. sopla, 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 haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, sopla, 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 unge, unge, unge Espíritu Santo, unge, Espíritu, ungeme, díselo, ungeme, Espíritu, unge, una vez más, dile, junto con nosotros, sanar, Señor, sanar, Espíritu Santo, unge, 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 Espíritu, sáname, sana, Espíritu, sáname, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida para que la uses, sana, Espíritu, sáname. Para que te sane, déjalo fluir en tu ser, puede haber un milagro hoy en tu vida, si le pides que fluya, que sople, que unja, que sane tu vida. Fluye, Espíritu, fluye, fluye, Espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida para que la uses, fluye, Espíritu, fluye. Sopla, Espíritu, sopla, unje, Espíritu, unje, sana, Espíritu, sáname. Espíritu, sopla, unje, sana, Espíritu, sáname, haz lo que quieras hacer. Espíritu, sopla, unje, sana, Espíritu, sáname, haz lo que quieras hacer. Llena mi alma, llena mi ser, Espíritu, llena mi vida. Llena mi alma, llena mi alma, llena mi ser. Llena mi alma, llena mi ser, lléname, lléname con tu presencia, Lléname, lléname por tu poder, lléname, lléname por tu bondad. Lléname, lléname por tu presencia, Lléname, lléname por tu poder, lléname, lléname por tu bondad. Lléname, lléname por tu presencia, Lléname, lléname por tu poder, lléname, lléname por tu bondad. Lléname, lléname por tu presencia, Lléname, lléname por tu presencia, Lléname, lléname por tu poder, lléname, lléname por tu bondad. Espíritu de Dios. 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 Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti key Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Desciende, desciende espíritu. Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Quiero más de tu presencia viviendo en mí. Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Quiero 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 más de tu presencia viviendo en mí. Espíritu Santo de Dios. Quiero más de tu presencia viviendo en mí. 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 Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser Con tu poder, con tu poder Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser con tu poder, con tu poder, que tu fuego Sane en mí toda carencia de tu amor, que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser Fluye en mí, fluye en mí divino ser con tu poder Con tu poder Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor Oh, oh, oh. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, mi divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, mi divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, mi divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, Tu de mi divino ser, con tu poder, con tu poder. Tu de mi divino ser, 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 con tu poder. Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma, con tu poder. Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres, con tu poder. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. donde falte la esperanza, con tu poder. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres, con tu poder. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. ¡Suscríbete! 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 como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hambre me suele oír, ven que espíritu santo, su espíritu está y llena la paz de la tierra, se siente su presencia entre nosotros el que nos alienta y malgrita, se siente su espíritu de amor eres crepes de santo, 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 santo eres mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres tú, has venido a la orilla no has buscado, ni a sabios, ni a ricos tan solo quieres, que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar tú sabes bien lo que tengo en mi barca no hay oro no hay oro ni espadas tan solo redes y mi trabajo Señor me has mirado a los ojos sonriendo 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 has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar buscaré otro mar tú necesitas mis manos hermanos mi cansancio que a otros descanse amor que quiera seguir amando Señor me has mirado a los ojos sonriendo 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 has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca en la arena junto a ti buscaré otro mar buscaré otro mar tu pescador pescador de otros lagos ansia eterna de almas de almas que esperan amigo bueno que así me llama Señor me has mirado a los ojos sonriendo me has mirado a los ojos has dicho has dicho mi nombre en la arena en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar Señor queremos darte gracias porque estás en medio de nosotros hemos venido hasta tu presencia seguros seguros que tú estás con nosotros por eso testificamos que aquí estás Dios está aquí gracias Dios siento como el aire que respiro alabado seas tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Jesús mi salvador Jesús está aquí tan cierto como el aire que respiro se levanta el sol como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo él me puede oír ven Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo sopla Espíritu se siente su presencia entre nosotros Jesús Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo se siente su Espíritu mi amor eres Santo Señor santo, santo, santo mi corazón mi corazón te adora mi corazón solo sabes Cristo santo santo tú y adoramos oh Dios porque eres padre que nos ha creado porque eres hijo que nos ha redimido muriendo en la cruz y resucitando porque a través de tu Espíritu continúas presente en medio de tu Iglesia gracias oh Trinidad Santa Dios 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 está aquí se siente su presencia siento como el aire y te respiro alábalo tan incierto tan incierto como el aire λ Se levanta el sol, tan sueño que cuando le hable me suele morir. Ven Espíritu Santo, su Espíritu está hoy, y llena la paz de la tierra. Se siente su presencia entre nosotros, de la luz que nos alienta y mal que grita hoy. Se siente su Espíritu de amor. Santo, 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 santo eres. Tu corazón te adora, tu corazón solo sabe decir. Santo, santo eres. Santo, 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 santo. Espíritu Santo, 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 santo. ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarme cada día, si eres tú mi madre tan querida? ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día, llena eres de gracia y elegida? Madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, nunca me abandones madre mía. Con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Oh, gracias Señor por tu infinita misericordia, por tu infinito amor. Alguien dijo en una ocasión, que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer. A lo cual yo repliqué, que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo. Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos capítulo 5, vemos a una mujer llena de fe. Una mujer, una mujer que había agotado todo cuanto tenía, había visitado a todos los doctores de la región. Había hecho todo lo que humanamente podía, y nada la había sanado. Pero no había intentado a Jesús. Una mujer sencilla, humilde, pero con fe en ese momento. ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia. Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer a través de la fe y declarar como ella. Si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, yo sanaría. Si tan solo, llegara a ti, y tocara el borde de tu manto, yo sanaría. Si tan solo, llegara a ti, y tocara el borde de tu manto, yo sanaría. Yo sanaría, Señor Jesús. Si tocara el borde de tu manto, yo sanaría, porque creo en ti. Hay una unción fuerte en este lugar, y quien pida con fe hoy recibirá. Hoy recibirá, hoy recibirá. Basta solamente esperar y creer como aquella mujer, porque su palabra lo dice. Que al que pida se le dará, el que busque encontrará, el que toque se le abrirá. No importa por lo que esté pasando hoy, hoy puede ser el último día de su enfermedad. Pero hay que creer que él tiene el poder para sanar. Te invito a decirle conmigo en este momento, levántame, dígale con fe. Levántame, Señor Jesús. Solo tú tienes poder para hacerlo. Levántame, oh, levántame. Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor, Jesús, yo confío en ti. Y así como nunca se lo ha dicho en su vida, hagámoslo hoy. Hagamos la prueba y veamos que bueno es el Señor. Yo confiaré, dígame. Yo confiaré, Señor Jesús. Solo en ti tendré puesta mi confianza. Yo confiaré, y yo confiaré, Señor Jesús. Pues solo en ti tendré puesta mi confianza. Yo confiaré, y yo confiaré, Señor Jesús. Solo en ti tendré puesta mi confianza. Yo confiaré, y yo confiaré, Señor Jesús. Yo solo en ti tendré puesta mi confianza. Yo confiaré, Señor Jesús. Espíritu de Dios, ven a mí. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Espíritu de Dios, ven a mí. Ven, 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 Espíritu de Dios, ven a mí. Llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú, mi corazón, y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, ven a mí. 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 Mi corazón y llénalo de amor y de paz. Dile Espíritu de Dios, húngeme. Espíritu de Dios, húngeme. Espíritu de Dios, húngeme. Espíritu de Dios, llena mi necesidad. Recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame. Díselo a Él y Él lo va a hacer. Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Espíritu de Dios, ámame. Espíritu de Dios, ámame. Llena mi necesidad. Recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida. Ven, Espíritu de Dios, ven a morar. Maranata. Te abro la puerta. Te abro la puerta de mi corazón. Te doy mi maldad, te doy mi dolor. Te abro la puerta de mi corazón. Te doy mi pasado, te doy mi dolor. Señor, has morada en mí, Señor. Has morada en mí, Señor. Has morada en mí, Señor. Quédate. Has morada en mí, Señor. Señor, has morada en mí, Señor. Has morada en mí, Señor. Quédate. Mi debilidad. Mi debilidad a ti te la doy. Y mi voluntad. Y mi voluntad, te entrego, Señor. Señor, has morada en mí, Señor. Señor, has morada en mí, Señor. Quédate. 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 й El Espíritu de Dios Sobre mí, sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón El Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegas A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantaré El Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Sobre mí Sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás Cambiarás mi corazón 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 Dile al Espíritu Santo Dile al Espíritu Santo Fluye 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 En mi vida En todo lo que hago Fluye 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 Espíritu Fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida para que la uses, fluye, espíritu fluye, fluye, espíritu fluye, aquí en mí, fluye, espíritu fluye, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, fluye, espíritu fluye. Vamos a decir ahora, sopla espíritu santo, porque el espíritu santo es como un sopro, es como viento, es como suave brisa, sopla espíritu santo, sopla espíritu sopla, sopla espíritu sopla, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, sopla espíritu sopla, unge, unge espíritu santo, unge, espíritu, ungeme, díselo, ungeme, espíritu, unge, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, unge, espíritu, ungeme, unge, unge, una vez más dile, junto con nosotros, sana, señor, sana, espíritu santo de Dios, sana, espíritu, sáname, sana, espíritu, sáname, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, sana, espíritu, sáname, para que te sane, déjalo fluir en tu ser, puede haber un milagro, hoy en tu vida, si le pides que fluya, que sople, que unja, que sane tu vida, fluye, 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 espiritu, fluye, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, fluye, 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 sopla, espiritu, sopla, unge, 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 saná, espíritu, sáname, espíritu, sáname, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, espíritu de Dios, llena mi vida, briefing, espiritu, llena mi alma, llena mi alma, llena mi ser lléname, lléname con tu presencia lléname, lléname con tu poder lléname, lléname con tu bondad lléname, lléname con tu presencia lléname, lléname con tu poder lléname, lléname con tu bondad lléname, lléname con tu presencia lléname, lléname por tu poder lléname, lléname con tu bondad lléname, lléname con tu presencia lléname, lléname lléname, lléname con tu poder lléname, lléname lléname, lléname con tu bondad Espíritu de Dios Mi anhelo Mi deseo Es estar Junto a ti Mi anhelo Mi deseo Es tenerte Junto a mi Quiero más De ti Quiero más De ti Más De tu Presencia Estar Viviendo En Mi Mi anhelo Mi deseo Mi deseo Es estar Junto a ti Mi Mi anhelo Mi deseo Mi anhelo Mi anhelo Mi anhelo Mi Mi deseo Es Quiero Mi Quiero Mi Quiero Quiero más Más De ti Quiero Más De ti Más Más De tu Presencia Estar Fluyendo En Quiero En Quiero 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 Más De ti 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 Más De ti Más De tu Presencia Viviendo En Mi Descender Descender ¿Esto � de Espíritu Espíritu Tú Te Espíritu Sa Quiero Col coco Que Quiero Cor Ter Cor De Inclu Cur de Que me inunde gracia y amor Y de siempre La Espíritu de Dios La Espíritu de Dios Y de siempre La Espíritu de Dios ¡Suscríbete! 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 Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, que tu poder, que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Que tu fuego, que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.